El mundo debería estremecerse cuando por las manos del sacerdote desciende sobre el altar el Hijo de Dios, San Francisco de Asís. Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien en esta mañana, en esta gran solemnidad del martirio de Juan el Bautista. Hoy es una invitación para ser profetas, para anunciar el reino de Dios, para anunciar el amor, la vida, la eternidad y denunciar la maldad, el orgullo, la soberbia, la injusticia. No es fácil ser profetas, por eso Jesús nos invita a la intimidad con Él, a la oración, a una oración profunda, a una relación entre enamorados que nos dé el coraje, la valentía para ser anunciadores de su reino. Hermanos y hermanas, en esta mañana, en este día, ante este gran profeta, podamos animarnos también a ser profetas como Él, en el amor de Jesús. Paz y bien para todos. Paz y bien para todos.